Sácalo. Yo puedo aumentarte. ¿Qué? Ya lo has hecho. Tú no te preocupas. ¿Cuánto ganas? Traigo 7.500 al mes, pero me dan bono, tengo préstamos en el sindicato, y si alguien se fractura una rodilla nos dan 200 pesos más. Ok. Ok, te doy 7.800 y un vale del palmito. Mira, no me aumentes e invíteme a comer el palmito tuyo. Bueno, del que toque. Ni tú ni yo, los tacos de chelín. Vale. Vale. Está todo hecho. Vale, señor. Señor. ¿Ves lo que está haciendo? Sí, se puede retirar, por favor. Espérate, ¿pero qué estás haciendo? Por favor. Yo soy aquel con... Gabriela Ramírez, ahorita es la primera fregonada. Pero sí. Ahí se me queda, señor. Pasé, por favor, aquí con Gonzalo. Yo también te puedo dar. Por favor, ¿se puede callar? Yo te puedo dar si quieres. ¿Cuánto? Te doy... ¿Se puede callar porque voy a dar mi reflexión de este día? Ah. Ya le quitó la reflexión, señor. Lo que hace un par de inteligencias. ¿Hola? Dice... Estaba para ti, guardia. ¡Hombre! Y para usted. ¡A mi lado! Te la dedico a ti. Lo bueno que no ha visto, ¿no? Y dice... La pareja perfecta no es la que no pelea ni discute. ¡Hombre! 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 ¿Sabe leerla, niña? ¡Gaby! 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 Primero... Primero...